El gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, informó que este 12 de diciembre se llevó a cabo la preliberación de casi 200 hombres y mujeres en coordinación con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Ya con las de hoy que vamos a tener de preliberaciones son 199 personas que van a ser absueltas, bueno, con un tema condicional, personas de muchas de ellas que ya habían incluso cumplido con su sentencia, pero por no tener 8 mil pesos para la fianza seguían encerradas. Criticó nuevamente el hecho de que personas relacionadas con el narcotráfico o el uso de armas exclusivas del ejército salgan en máximo un día. Yo les decía hace días que era increíble cómo personas por cosas menores seguían en las cárceles y los delincuentes con armas largas, con drogas, son absueltos en 72 horas, en 24 horas ya no están en la cárcel, se van por la facilidad de poder pagar un abogado o simplemente los jueces por decir que no los agarraron a la una, que los agarraron a las dos. Según se refiere, el 80% de los preliberados son hombres y el resto son mujeres. Uno de los casos corresponde a una persona que lleva tres años recluida por no poder pagar su fianza. Esas son las incongruencias con las que tenemos que estar todos los días trabajando y son las incongruencias que un servidor ha estado viendo en los penales y ahorita vamos al penal precisamente a hacer una posada con los que se quedan recluidos y a liberar a los que tendrían que haber sido liberados desde hace mucho tiempo. En ese sentido hizo un llamado para que las autoridades estén al tanto de este tipo de casos que solo vulnera los derechos humanos de las personas. Esas son las tonterías que a veces uno no entiende y que hay que ir a poner atención a esos temas. La defensoría tiene que estar más al pendiente de eso, la defensoría estatal también, pero no andar defendiendo a los delincuentes que traen las armas largas y la droga o vendiéndole la droga a los niños y los de un robo de un litro de leche tengan nueve meses más todavía cumpliendo sus penas. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.